Un cierre del programa A la Par, que lleva adelante la Secretaría Privada por intermedio de la Secretaría de Comunicación y Modernización del Estado, donde durante todo el año se le fueron entregando diferentes ayudas económicas a distintos establecimientos educativos, como jardines de infantes, escuelas primaria y secundaria, y bueno, quedaba un remanente de instituciones para entregarla, así que el Intendente Juan Pablo de Jesús vio oportuna esta fecha y le hicimos entrega a las escuelas que faltaban entregarles el subsidio. El fin de estos subsidios es para equipar las escuelas, es decir, que lo pueden utilizar para comprar algún proyector, algún cañón proyector, puede ser también para televisores, equipos de sonido, que muchas veces desde la misma municipalidad de la dirección de protocolo y ceremonial solicitan las escuelas para actos protocolares, solicitan equipamiento de sonido y muchas veces iluminación y bueno, entonces en este caso las escuelas, algunas destinarían ese dinero a la compra de equipamiento de audio. Estuvimos en esta reunión con el Intendente que nos dio este cheque del subsidio a la par, que ya estaba anunciado hace meses y que es para ayudar a las escuelas en el equipamiento, así que vinimos a recibirlo hoy. Y en principio habíamos pensado comprar un televisor, porque el televisor que tenemos todavía es de los viejitos viejitos, así que eso y a lo mejor un ventilador para el Zoom que es muy cerrado y bueno, vamos a ver, vamos a ver qué más. Habíamos presentado a principio de año en una reunión todas las necesidades y bueno, hablaron del subsidio y bueno, presentamos la nota correspondiente y hoy vinimos a retirar el subsidio para poder comprar materiales y muchas otras cosas que están faltando en el jardín, que a veces desde cooperadora no damos abasto, colchonetas, materiales didácticos y demás. Vinimos a recibir este subsidio del programa La Paz, que la verdad que veníamos esperándolo, porque es un gran empuje y un gran incentivo a todos los jardines. En este caso nos tocó esta oportunidad recibir nuestro cheque. En el Jardín 916 estamos necesitando un proyector, así que vamos a comprar uno. Y cooperadora viene trabajando a lo largo del año, trabajó un montón de acciones, pero bueno, a veces adquirir algún equipamiento es muy costoso y esto es una gran oportunidad para poder adquirir este equipamiento que a veces es difícil desde la cooperadora solamente traccionarlo. Así que esto es una gran oportunidad. Gracias. 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 Gracias.